Un cantante se forma, es lo que tenemos que entender y ella siempre sale a demostrar con su talento y si algo no puede, se prepara y si algo parece algo lejano para ella, lo intenta y siempre da la cara y esa es una enseñanza que todos debemos recordar siempre, porque no nacemos listos, trabajamos para estar listos. ¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es muy especial porque voy a reaccionar a una artista que ustedes me han pedido mucho, así que hoy voy a reaccionar a Dana Paola. ¡Comencemos! ¡Venga! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡O sea, todo una artista! ¡Órale! ¡Rolón! Hablando específicamente de su voz, obviamente es muy chiquita, había un gran camino por recorrer, creo que era bastante afinada y aunque aquí estamos escuchando que está cantando encima de la pista musical con la voz grabada, sí se logra escuchar que el micrófono sí estaba captando en vivo su voz y la verdad es muy cercano a la voz de la pista, lo cual me dice que desde entonces era bastante afinada, quizá no estaba cantando algo tan complicado, lo adecuaron perfectamente para su edad, su voz y su capacidad de entonces. Pero yo creo que era un excelente punto para trabajar y esto complementarlo con su súper actitud en el escenario y esa libertad y que tenía toda esa vena artística en el escenario, pues obviamente que algo bueno tenía que salir de ahí. Y les voy a contar un secretito, Bania, su hermana mayor, estuvo en un grupo musical conmigo y cantaba de hecho bastante bien, es así como nos conocimos. El grupo se llamaba Garabatos y al ver Dana a su hermana cantando, ella también quería intentarlo, yo creo que Bania fue una gran inspiración en un principio para Dana. Y así como ven a Dana Paula en este momento, realmente así era en la vida, era una niña súper inquieta, súper despierta, hacía comentarios súper curiosos, la verdad es que era muy divertido estar con ella porque era muy chiquita y de repente era como sus comentarios súper graciosos. Seguimos. ¿Cuál es? Ok, ese final estuvo bastante bien, pues aquí escuchamos Un temazo, un temazo, un mundo de Carabelo, creo que no conozco a nadie que no se sepa esta canción y que en el momento que la escucha es como que fum, le suben a la música y dices, hazme una mona de Caramelos, es como muy fuerte, ¿saben? Es un rolón, marcó completamente ese momento en la música y además tengo el honor de conocer a uno de los compositores de este gran tema, mi gran amigo, lo adoro, Carlos Lau, compositor de este temazo. Y creo que el que Dana le hubiera dado voz a esta canción creo que fue perfecto, le llegó en el momento adecuado, en el momento que estaba viviendo, también en conjunto con la telenovela que hizo en ese entonces Atrévete a Soñar. Creo que fue un boom y fue un parteaguas en la carrera de Dana Paola como cantante, porque quizá como niña actriz ya tenía más camino recorrido y tenía más credibilidad, pero como cantante no lo sé. Y creo que esta canción fue muy importante en su carrera, sigue siendo muy importante en su carrera y por otro lado también creo que pues aquí vemos dos clips en los cuales escuchamos una interpretación súper distinta de la misma canción. Se oye la madurez vocal en el segundo, se oye incluso más creatividad, más seguridad, más libertad vocal en el segundo que en el primero. En el primero pues estaba como en un actito también creo que del personaje, porque el personaje de Patito era como toda tímida, toda de que hoy no creo en mí misma, soy súper insegura y creo que su primera interpretación de Mundo de Caramelo era como muy hazme un mundo de caramelo, como una onda muy aquí. Entonces como que no sacaba como su full voice. Aquí estábamos escuchando como un volumen muy bajito, incluso te les digo, tiene que ver con su interpretación de más timidez, de esa persona que apenas está ese ser que sabemos que está ahí lleno de talento, pero que no quiere salir. Eso está muy cool. Y la segunda vez que la canta, a mí me parece que como está cantando acapella, se está tomando varias libertades vocales que se pueden hacer cuando uno canta acapella, porque no tenemos un beat que seguir y hace varios adornos que en este momento voy a regresar para escuchar con ustedes porque me parecieron súper creativos, súper lindos, son melismas muy cortitos, no son nada complejos, no son Ariana Grande, no son Cristina Aguilera, pero tienen su su poder. O sea, a ti son chiquitos, pero poderosos y esos me gustan. Me gustó mucho como lo hizo. Vamos a escucharlos para que lo noten conmigo de que aquí ya estaba como que ya empezando a ser más libre con su voz, como que ya se notaba, que ya tenía más experiencia, ya se empieza a vislumbrar más esa capacidad vocal. Escuchemos. Ok. Ahí la melodía original. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor. Y ahí hace, donde todo sepa mejor. Eso estuvo bastante cool. Es muy interesante lo que escucho aquí, porque en la primera vez que la cantó en esta otra etapa de Mundo de Caramelo, creo que no se distinguía tanto la diferencia entre su registro de voz de pecho y su registro de voz falsete, incluso voz mixta no estaba tan definido, como que todo lo cantaba aquí. Y de repente aquí estamos escuchando su voz de pecho mucho más, más presente. Se escucha su voz más colocada y cuando hace falsete se nota que va a falsete. O sea, no lo está utilizando para cantar toda la canción, sino lo está utilizando como adorno y hacer un contraste entre lo que viene cantando y ese momento en el que va a falsete. Escúchenlo conmigo, porque aquí es muy evidente. Pa' que juegue con sus amigos. Ahí está metiendo falsete. Y se ría con todo el mundo. Y se ría con todo el mundo. Ahí está cantando ya con voz de pecho. Y además hace algo muy interesante que está muy en tendencia actualmente en el pop, que es el vocal fry. Para atacar las frases hace como un poco de... Y se ría con todo el mundo. No hace... Y se ría directo. Y se ría. Y se ría como un pequeño momento de... Y eso suena muy cool. Ahí lo intentó de nuevo y además hizo una band note. Donde todo sepa mejor. La primera vez hizo... Donde todo sepa mejor. Y aquí hizo... Donde todo sepa mejor. Ahí está la band note. Y luego bajó. Eso estuvo muy cool. Sencillo, pero poderoso. Llevo dentro. Se me escapó el corazón. Pa' que juegue con sus amigos. ¿Falcete? Y se ría con todo el mundo. Que la risa de todos los niños. Es la música del amor. ¡Uh! Ese belisma final la verdad que me gustó mucho. No lo lleva la canción original. El traco original no tiene eso. Pero creo que fue una manera muy, muy linda de terminar esa frase. Vamos a escucharla de nuevo. ¡Oh! Algo así, ¿eh? Bastante cool. Bastante cool. Y aquí les va otro secretito. En toda esta época de Mundo de Caramelo, yo estuve trabajando muy de cerca con Carlos Lau, quien fue quien compuso esta canción y quien compuso varias de las canciones que fueron éxito de la telenovela y de Dana en este momento de su carrera. ¿Y quién creen que grababa los demos? Yo. Entonces, de alguna manera, como que estábamos unidas de alguna forma en la infancia más chiquita. Y en ese momento, como que fue un encuentro a distancia, porque yo sabía que ella escuchaba, pues, las maquetas que yo grababa. A ella le daban las maquetas de las canciones con mi voz y ella aprendía las canciones escuchando mi voz. Entonces, realmente eso me conecta con ella de una manera profesional, pero que también me da mucho gusto que ocurriera así. Y es muy, muy curioso que pasen estas cosas, que de repente te encuentras con las personas con el tiempo. Seguimos. Fui yo quien decidió que ya no más. Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte. Bien, ¿eh? Gran canción. Bien. Ok. Bastante interesante estos clips. Aquí no nos puede engañar. Aquí el que me diga, es que con autotunto todos cantan. Bueno, ya escucharon que realmente es muy afinada, está cantando a capela, está cantando grandes éxitos de la vida y canciones icónicas. Over the Rainbow es una de las canciones como vocalmente que se consideran como más épicas, más como icónicas. Y I will always love you. Obviamente también lo es. Y la verdad que no lo hizo nada mal. Aquí lo que escucho es que principalmente utiliza su registro de voz falsete. No está haciendo upper belting, no está haciendo notas agudas con poder, no está haciendo tampoco voz de cabeza, está utilizando su registro de voz falsete. Va a haber mucha gente que en este momento piense, es que lo está cantando con falsete, es trampa. Cantar las notas agudas con falsete es menos valorado para algún sector del mundo vocal que si uno lo canta con poder, las notas agudas cantadas con poder. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de que no necesita la persona, el cantante, gritar para que suene bien. El falsete también se utiliza como recurso vocal para donar una canción. Además de que las canciones originalmente, estas canciones en esa parte tienen falsete o voz de cabeza. Sería muy interesante escuchar cómo canta estas canciones quizá con upper belting, con voz mixta. O sea, escuchar a lo mejor quizá más esa colocación que escuchamos en el clip anterior, porque creo que le darían completamente otro contexto. Pero a pesar de eso, que no es nada malo, de hecho, creo que es bastante ágil. O sea, está siendo aquí, ya está siendo un poquito más arriesgada con los melismas que está haciendo. No está haciendo ningún melisma extremadamente intenso ni nada, pero sí se nota agilidad y se escucha muy buena definición entre cada nota que conforma su melisma. Vamos a escuchar algunos de ellos para que lo noten conmigo. Además agregó una nota extra al final, porque el original de Whitney es... Y ella hizo... Pero con esa nota extra demuestra que, o sea, realmente tampoco quería dejarlo igual. Estaba reinterpretando su melisma. Súper cool. Seguimos. Ok, creo que aquí estaba como en la fiebre Ariana Grande style. Me tocó en ese momento que muchas, muchos cantantes, alumnas, compañeras, colegas, en ese momento donde Ariana Grande como que entró muy fuerte en la industria de la música y cuando Mariah Carey, que ya tenía bastantes años, que su carrera no estaba tan activa, pues fue como un refresh para quizá ese estilo de cantantes. Entonces a mí me pareció que fue una tendencia muy fuerte y creo que en algún momento a Dana Paula la... incluso la relacionaron con Ariana Grande. Entonces a mí me parece que fue una manera también de ella trabajar su voz para poder quizá, no quiero decir competir, pero sino también como que entrarle a intentar cosas más complejas con su voz. Y eso me parece muy cool. Vamos a escuchar qué notas fueron, qué cosa pasó, porque estuvo muy lindo que hiciera algo que se conoce como registro de voz de silbido, whistle tone, whistle voice. La verdad que lo hizo bastante bien. Vamos a regresarle para ver qué notas fueron, cuál fue la nota más aguda y qué onda si estamos hablando de registro de voz de silbido. Venga. Eso, por ejemplo, no es voz de silbido. Yo diría que es voz de cabeza o súper cabeza, pero la está cantando tan ligerita, tan libre. De hecho, es bastante ágil también en el... Emotions, emotions... Lo hace bastante ágil y la verdad que suena tan ligero que podría confundirse con whistle voice, pero eso no es whistle voice. Más bien yo diría, vamos a ver qué notas son... Emotions... No, eso no es voz de silbido. Emotions... Eso es voz de cabeza, solo que lo está cantando tan ligerito que yo diría que ni siquiera es voz de cabeza. Más bien lo está cantando con falsete, porque suena muy ligero y tiene bastante aire. Esa es la característica principal del falsete. Aeroso y más ligero que la voz de cabeza, pero la verdad igual suena súper bien. O sea, no es obligatorio que la tuviera que cantar con un registro específico. Aunque en la versión original, Emotions de Mariah Carey, esta parte ella la canta con voz mixta. No con voz de cabeza, no con falsete. Mariah Carey la canta con poder, o sea, con upper belting y voz mixta. Vamos a escuchar lo siguiente. Es un mi. Esa primera nota es un mi seis, ya entra en whistle tone definitivamente. Eso ya es whistle tone de Ana Paula. Muy bien. Esa es la nota más aguda, porque todo lo que sigue es un melisma, pero es un melisma que está descendiendo. Algo así, ya se lo hace más rápido y creo que por ahí se me está yendo una nota. Pero la nota más aguda que logra cantar es un mi seis. Y efectivamente sí estamos hablando de voz de silbido, porque la voz de silbido es considerada a partir del do seis. Y ella cantó un mi seis, o sea, cuatro semitonos más agudo del límite, digamos, donde comienza la voz de silbido. Y la bajada bajó unas notas, las primeras también con voz de silbido, pero regresó a registro de voz de súper cabeza porque su bajada llegó a un la cinco. Entonces estuvo entre whistle tone y registro de súper cabeza, pero bastante bien y bastante ágil. Seguimos. I'm through with blinded by the rules of someone else's escape. Oof. Too late for second disease, too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts, close my eyes. Roll on. And leave, it's time to try the fighting gravity. And think I will try the fighting gravity. And you can pull me down. Lo haré en contra de la gravedad. Lo haré en contra de la gravedad. Y no me bajas ya. Wow, qué bien. Yo creo que esta etapa de la carrera de Dana Paola en la cuestión vocal fue muy importante porque creo que a pesar de que ya empezaba a mostrar más credibilidad con su talento vocal, creo que aún no convencía a todo mundo. No sé qué pase, pero que como que hubo una gran tendencia a, creo, no sé si solo ocurrió con ella o ha pasado, seguramente sí ha pasado con otros cantantes, que básicamente tienen que probar que cantan bien, como que no, la gente los juzga muchas veces porque quizá empezaron de muy chiquitos o porque han demostrado o han tenido malos momentos vocales, eso también puede ser, y que por esta razón pierdan credibilidad. Yo creo que a Dana le ha costado mucho ganarse esa credibilidad, pero creo que en este momento cuando hizo a Elfaba en este musical Wicked, la verdad es que no era nada fácil. Yo recuerdo las noticias en ese entonces y era como, ¿cómo creen? ¿Cómo puede ser que Dana Paola va a ser este personaje? Seguramente la escogieron porque ella es conocida y necesitan que llene el teatro. O sea, realmente hubo mucha polémica respecto a que ella específicamente siendo tan joven, porque ha sido la Elfaba más joven, tengo entendido, que ha interpretado en esta obra de teatro musical Wicked en todo el mundo. Creo que sí fue muy controversial y la juzgaron de esa manera por tener ese antecedente en el cual muchas personas no consideraban que diera el ancho, no consideraban que ella tuviera el talento. Yo lo que creo, porque sí vi un poquito de cerca esta evolución vocal en ella, es que ella ya se estaba preparando para las grandes ligas mucho antes de quizá otras personas o incluso empezó a trabajar de una manera su voz, seguramente con unos vocal coach increíbles que la guiaron excelente, mis respetos, mis fe, de verdad, mi sincera felicitación para ellos, porque sí se nota un avance brutal. Pero, cantores, el avance quiero aclarar que no solo es porque tuvo muy buenos maestros, sino también es porque hubo una gran voluntad de su parte en mejorar. Se nota muchísimo. Yo creo que ella ya avecinaba incluso sus managers, las personas que estaban cerca de ella seguramente le dijeron, vienen cosas grandes, tienes que prepararte, porque quizá en el momento que se empezaron a vislumbrar todas estas cosas, quizá ella no estaba lista. Y si lo pones así, nadie está listo, sino que es algo a lo que te tienes que enfrentar como artista y cada vez van surgiendo nuevos retos y tú decides si afrontar esos retos o retirarte o enfrentarlos. Yo creo que eso es lo que yo admiro más en este caso de Dana Paola, porque sí, yo les prometo, escuché la evolución y también alguna vez escuché alguna maqueta en la que ella cantaba años atrás, muy pocos años atrás de estos momentos tan importantes en su carrera y no cantaba así, o sea, no cantaba así de bien como lo que acabamos de escuchar. Le faltaba mucho camino que recorrer y esto, como enseñanza a cantores, de que ustedes nunca deben de guiarse por lo que la gente les diga, porque la gente puede opinar mucho, pero si ustedes tienen una convicción y una oportunidad llega a su vida, tómenla, prepárense. El prepararse es sumamente importante. Yo creo que aquí con Dana Paola se dieron todos, ahora sí que la fórmula perfecta para avanzar y crecer como cantante se dieron y ella tuvo la guía adecuada y también tuvo una gran voluntad y una gran valentía de enfrentarse ante todos esos comentarios que la juzgaron, que no esperaban que ella cantara de esa manera y que sí se ganó a pulso esa credibilidad con este momento de su carrera. Yo creo que El Faba sí es considerada un personaje que en teatro musical se considera que el repertorio de esta obra es difícil de cantar. The Fight and Gravity es una de las canciones más importantes y más respetadas en el gremio del mundo del canto. Entonces yo creo que para ella fue un gran reto. Sí, efectivamente toda su trayectoria, por supuesto que le ha de haber ayudado a obtener el papel, pero ella no lo hubiera logrado sin esa voluntad, sin esa valentía y sin esa guía que seguramente tuvo de un excelente maestro o varios maestros que la guiaron de la mejor manera. Así que en ese aspecto toda mi admiración para ella porque se nota una evolución y qué evolución. Seguimos. No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serás Dime el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia Este amor se escribió Para la eternidad Cantores, creo que aquí podemos escuchar realmente el avance que ha tenido constantemente. O sea, con cada clip voy escuchando mejoras y mejoras y mejoras y más experiencia. El buen cantante se hace con la experiencia, entre más experiencias acumules cantando bien y exponiéndote y trabajando con tu voz y llegando a lugares donde no creías llegar con tu voz, eso es lo que vas ganando. Todas esas experiencias acumuladas empiezan a traducir en un artista con un control mayor de su voz. O sea, el nivel interpretativo dio un cambio radical. Como que antes era bueno, ok, canto, este, afino, hago algo como a lo mejor más básico. Pero en este momento, en este momento, en este clip, yo ya escucho que ella realmente ya está interpretando más. Porque también la parte de técnica vocal la tiene un poco más resuelta que antes. O sea, a lo mejor antes como técnicamente tenía muchos obstáculos, como que no lograba controlar bien sus músculos para producir un sonido óptimo. Como que batallaba más con eso. Pero en este clip ya escucho una cantante técnicamente más balanceada, con mucho más control de detalles, más afinada, por supuesto. Ya sin cambios abruptos quizá de volumen, sin recurrir tanto al falsete, como con una colocación mucho mejor. Algo muy importante que escucho es que en algunos momentos hace un poco más de resonancia nasal. Como que a mí me queda claro que en esta etapa ya era mucho más consciente a nivel técnica de sus resonadores. Porque en algunos puntos ya hace mucho más resonancia nasal. Luego cambió un poco en los medios agudos a una voz más ligera sin que llegue a ser falsete. Porque antes la escuchábamos en todas las notas agudas cantando falsete. O evitándolas cantando falsete para que nos escucharan gritadas. Y aquí ya no creo que ella se aventuró a explorar sus medios agudos y agudos con un poco de más potencia, con un poco de más técnica, más control. Se oye eso, incluso su creatividad musical empieza a aflorar mucho más. Ya no se oye que esté intentando imitar a Ariana Grande o a Whitney Houston o a Mariah Carey o quien sea. Ya no se escuchan esos cantantes. Ya se escucha ella que absorbió que quizás sí se dejó influenciar a lo mejor de alguna forma por ellos. Pero ya se escucha que está creando sus propias melodías. Ya se escucha su creatividad vocal aquí. Y eso me gusta mucho. Se nota la madurez. Seguimos. Dame, dame, dame mi final feliz. Yeah, yeah. Yeah, oh. Que si se rompe y soltamos, cuéntame. Ok. Bien. Muy buena interpretación. Yo creo que sí la escuchamos diferente porque si la comparamos con el track original de Final Feliz, pues obviamente siempre cantando en vivo. Eso ya, ténganlo muy claro, cantores, gente que ve este video. No va a sonar exactamente igual porque la interpretación del cantante es distinta. No la va a cantar exactamente igual y ustedes van a decir es que no la canta igual como en el track original. Me está mintiendo, está usando autotón, pero la verdad es que siempre que se canta en vivo no se canta igual la canción tanto porque sale a la luz la creatividad del cantante y también hay algunas modificaciones. Quizá a veces decide arriesgarse más, a veces menos. No pasa nada, pero también es parte de lo que un artista vocalmente tiene la libertad de hacer al cantar en vivo. Ahora, dentro de toda esta libertad vocal que empiezo y escuchar en ella, hay algunos detalles de afinación los cuales son completamente normales. Sobre todo siento que le pasa con melismas que quizá ella se imagina porque les digo que a mí me ha pasado también. Como que te imaginas un melisma y a la hora de hacerlo te dejas llevar, lo haces, pero resulta que hay una nota que no queda bien o terminas resolviendo en una nota que no quedaba bien con la canción. Eso puede pasar, le pasa muy poco, pero creo que a la hora de explorar e intentar ser un poco más improvisatorio con tu forma de cantar suele pasar. No lo veo mal, pero yo creo que va por muy buen camino. Seguimos. Gran rola. No, 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 no lo dejo ir de aquí y así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre y yo no, 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 no lo dejo. Mira que no, yo no lo suelto, no. Ok, pues esta es la nueva Dana Paola, creo que se notó una evolución, ahora está intentando incursionar en el género urbano, lo cual me parece que pues era muy predecible. Ahorita todos los cantantes de pop que están queriendo posicionarse fuertemente otra vez en la industria, pues están recurriendo a esto. A mí me parece que es bien y es muy independiente y cada artista verá si se siente representado con este género y quiere intentarlo o no. La verdad es que yo creo que ya le sienta bien, no es, no creo que esté cantando este género porque no pueda cantar cosas quizá más virtuosas, porque por alguna extraña razón la gente piensa que cantar como este tipo de estilos urbano o trap o un pop como muy comercial tiende a no requerir tanto virtuosismo o tanto, tanta destreza vocal. Por eso quizá muchos son juzgados desde esa perspectiva. A mí me parece que no es el caso de Dana, yo creo que lo está haciendo más porque se siente representada y también por una clara intención de posicionarse fuertemente en la música que está funcionando actualmente y que tiene excelentes números y que está llegando a tantas personas en el mundo. Me parece una excelente estrategia, no creo que haya ido a este género específicamente por cubrir a lo mejor sus carencias vocales, no lo creo así para nada, porque aquí está demostrando que quizá lo que está cantando no es hiper difícil, obviamente no es Whitney Houston, obviamente no es Mariah Carey, pero realmente es bastante afinada, tiene su flow, tiene su estilo, me parece que no es un estilo quizá a lo mejor que demuestre lo que ella puede hacer, porque claramente viendo todos los clips anteriores a mí me queda que vocalmente tiene un gran potencial. Este tipo de canciones quizá no lo hagan tan evidente y eso es lo que quizá a algunas personas les incomode o les molesta o les parezca que está haciendo algo que tal vez no está con las expectativas del talento que ella tiene. A mí me parece que vocalmente tiene un estilo, sí, no es súper difícil cantarlo, pero creo que lo que hace, lo que requiere la canción y lo que implica el contexto de esta música y esta ejecución vocal, ella lo cumple y yo te diría que no solo cumple, sino va tantitas dos rayas a mejor, porque no solo es que, bueno, lo canta bien y ya, no, o sea, lo canta bien y creo que ella arriesga un poquito más, porque sabe de lo que es capaz. No sé a dónde va a llegar esto, yo creo que vamos a seguir viendo esa evolución musical en ella, pero me parece que fuera de lo vocal, esta canción específicamente es un tema, o sea, tú la escuchas, se te pega, me parece que ella tuvo que ver con la composición de su nuevo material y creo que eso es muy valioso, se está arriesgando a dar un paso firme como artista, ya no como la artista quizá comercial, plástica, que muchas personas, en el que muchas personas la tenían y creo que esto es arriesgado de su parte, pero una vez más cada reto que se le pone enfrente lo afronta y lo afronta bien, o sea, no teme, toma el reto, me gusta eso. Seguimos. ¡Rolón! ¡Uy! Está muy fatigada. ¡Uh, ok! Pues aquí está bailando a todo y no está bailando cualquier cosa, cantores, o sea, no está bailando así como tú, tú, o sea, está bailando fuerte, o sea, realmente requiere un esfuerzo físico importante. ¿Qué pasa? Que aquí obviamente tiene una pista de protección, una pista con partes de la voz grabadas para apoyarla. Esto, de verdad, créanme, ella no es ni la primera ni la última que lo hará. ¿Por qué? Porque en un show a este nivel claramente se requiere de ese apoyo vocal. Aquí me van a decir muchos, está haciendo playback, a mí que no me quiere engañar, no se la voy a comprar, está haciendo playback y por eso no canta. O sea, la gente es muy tajante en decir no canta si canta, ya hemos hablado de eso, es un juicio muy limitado. Pero bueno, hablemos de que aquí está fatigada, si está fatigada, y lo que está logrando cantar en vivo, porque claramente si está abierto su micrófono, si está captando su voz, se escucha fatigada, se escucha que está teniendo problemas de afinación, se escucha que está teniendo problemas de respiración, de afinación en general, o sea, no la está pasando muy bien a nivel técnico, pero a mí me parece que no es porque ella no sea buena cantante, sino más bien es un tema de condición física, que quizá por el tipo de canción, porque es un uptempo, obviamente tiene que bailar muchísimo, a mí no me parece mal que use este tipo de pistas para que la apoyen. Quizá trabajar más en esta parte de la estabilidad de su sonido, de su respiración, no le caería mal, pero la verdad es que no le veo un problema tan grande a reserva de que pues esto solamente se trabaja con mucho entrenamiento y poder hacer algún tipo de rutina vocal que involucre también algún tipo de trabajo físico para que ella pueda mediar esto y tenga mayor control de su respiración y su afinación a la hora de estar bailando, porque si eres una artista de este nivel, pues claramente necesitas eso. Aunque yo creo que ella tiene un entrenamiento bastante bueno al respecto, porque además yo la sigo en Instagram y ella es súper fitness, hace ejercicio, o sea, realmente creo que es un tema también de una energía desbordada que el cantante a veces por el nervio, por el esfuerzo físico que va haciendo, de repente pues pierde cierto control en algunas cosas de tu ejecución vocal cuando estás bailando y haciendo un show tan fuerte a nivel físico. Pero fuera de eso, la verdad es que a mí me parece que pues considerando el género que está haciendo, no es tan importante, es lo que yo creo, pero bueno, cada quien tiene su opinión al respecto. A mí me parece que vocalmente Dana Paola ha crecido muchísimo. O sea, para mí, si a mí me dijeran, dame un ejemplo de una cantante que haya pasado de algo muy sencillo a algo, o sea, que haya realmente dado un salto a ser una muy buena cantante, yo diría Dana Paola, definitivamente, porque aquí conmigo ustedes vieron la evolución, el cambio, la madurez vocal pasó por diferentes etapas y así somos los cantantes, pasamos por diferentes etapas, no todos empezamos cantando increíblemente bien. Ustedes lo escucharon de niña, les apuesto que si ahorita, en este momento, ustedes buscan niños cantando, van a escuchar niños cantando a esa edad, o incluso más chiquitos, mil veces mejor de lo que ustedes escucharon en los clips de niña de Dana Paola. Y esa es la prueba de que no nacemos cantando perfecto, nos entrenamos, enfrentamos los retos que nos ponen y damos la cara y nos preparamos. Y si realmente es algo que queremos, podemos lograrlo. Aquí está el ejemplo de Dana Paola, para mí Dana Paola es ese ejemplo y yo creo que puede inspirar a muchas personas porque todos vimos ese cambio y vivimos esa evolución y ese cambio con ella. Así que, por favor, por favor, no se confundan. Y cantores, creo que Dana Paola nos da una gran lección. ¿Por qué? Porque después de ser juzgada, de no tener la credibilidad de muchas personas, con cada reto que se le presenta, incluso sigue siendo atacada. Actualmente dicen que porque ella es juez de un concurso de canto y cosas de este tipo que ha escuchado. Bueno, porque un cantante se forma, es lo que tenemos que entender. Y ella siempre sale a demostrar con su talento. Y si algo no puede, se prepara. Y si algo parece algo lejano para ella, lo intenta. Y siempre da la cara. Y esa es una enseñanza que todos debemos recordar siempre. Porque no nacemos listos. Trabajamos para estar listos. Muy bien, gente cantora, eso ha sido todo por hoy. Me ha encantado hacer este video. La verdad es que no esperaba que esa niña pequeñita, a quien le decíamos Danita, se fuera a convertir en esa increíble artista que es. La verdad que me siento muy orgullosa de ella. Y ver todo lo que ha logrado y todo lo que ha hecho, la verdad es que me llena de felicidad. Y bueno, me despido. Recuerden que si les gustó este video, pueden darle like, comentar, compartir, suscribirse a este canal y darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos en Instagram. Síganme por ahí para que estemos más cerquita. Y también estoy en Facebook para más contenido. Les mando muchos besos, cantores. Y recuerda, confía en tu voz y a cantar. Bye.